Y a continuación nos va a acompañar Rafael Doctor, que es un historiador del arte, que se interesa muchísimo por la historia de la fotografía hace muchísimo tiempo, que como muchos de ustedes conocerán, Rafael ha sido director del MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, y del 2002 al 2009, Rafa, o sea, digamos en todos los años en que el museo se puso en marcha, y que un museo que además, como muchos de ustedes sabrán, sobre todo colecciona, bueno, es un museo con colección, ahora que tanto se debate sobre que se abren muchos espacios en el Estado español sin colección, el MUSAC tiene una colección que fue previa a la propia instalación del museo, en la cual desde luego hay muchísima fotografía, porque el MUSAC básicamente colecciona, como muchos de ustedes sabrán, arte súper contemporáneo, arte que diríamos del siglo XXI, ¿no? Bueno, luego ha sido, por ejemplo, comisario de la Noche en Blanco de Madrid, ha dirigido la Fundación Santander 2016, pero yo creo que Rafa hoy viene no solamente como historiador del arte especialista en fotografía, bueno, y como digo, ha tenido muchísimos cargos, bueno, y, ¿cómo se dice?, de gestor, de gestor cultural, por así decirlo, sino sobre todo porque empezó su carrera como historiador, la empezó precisamente en el canal de Isabel II, programando exposiciones fotográficas, cuando en Madrid no había muchas exposiciones fotográficas. Pero, como digo, Rafa quizás hoy viene en una faceta menos conocida de Rafa. Rafa es un coleccionista fotográfico y entonces yo creo que, bueno, que une, que aúna, digamos, por una parte su trayectoria profesional en este momento como comisario independiente y su propia colección fotográfica, de la cual me imagino que hoy nos hablará un poco también. Yo ya le dejo, le doy las gracias también por acompañarnos y me bajo para ver mejor las cosas. Gracias, Rafa. Hola, buenas. Pues nada, disculpen esta interrupción pequeña, este es el asunto de cargar imágenes. Teren, muchas gracias por estar aquí, por estar invitado a esta charla. Ya estuve el año pasado en este encuentro y, aparte, tengo una buena memoria, una buena imagen del año pasado. Vi un público muy vivo, realmente sé que era un debate interesante. Este año, pues, realmente me hacía mucha ilusión que me invitasen a estar aquí, más si es estrella. O de estrella puedo decir, aparte de gracias, que si yo estoy trabajando en esto es porque ella confió una vez en mí como alumno. Y eso es algo esencial, lo máximo que puedo decir de ella. Es decir, si alguien te confía en ti, te puede ayudar más que nada. Y creer en alguien es lo principal que podemos tener. Así que gracias. Siempre te diré, estrella, te quiero. Así que estar contigo es lo máximo. Así que encantado. El programa realmente es soberbio, es un programa totalmente, como siempre, en las cosas de estrella, totalmente fuera de lo que uno puede esperar, las mezclas que ella hace para provocar lo que ella va buscando que sea el resultado, pues, creo que es esencial, ¿no? Creo que esta mezcla de escritores, neurocirujanos, ¿no? También, ¿no? Neurocirujanos, ¿no? Neurocirujanos, ¿no? Neuro... Psiquiatras, comisarios, artistas, da un resultado especial, ¿no? Pero bueno, aparte de los agradecimientos, quería decir que, bueno, encantado. Este para mí es el mes como del retrato. Vengo de hacer muchas cosas del retrato este mes, esas cosas que coinciden, no sabes por qué. Y en este mes empiezan a salir todas las cosas de retrato. Empecé el mes haciendo un curso con uno de los grandes retratistas de este país, Piergonor. Tuve cuatro días cerrado en Menorca con 15 alumnos, una experiencia que fue sublime, realmente algo increíble. O sea, estamos en el mundo con 15 personas mirándonos a otras 15 personas, sabiendo que se puede llegar para construir un retrato contemporáneo, que es un retrato contemporáneo. Y, por otra parte, al mismo tiempo, y es que lo que quería empezar, vengo de Granada ahora mismo, de estos días hasta en Granada, haciendo una exposición también sobre lo que me pidieron sobre el retrato, con esa faceta de coleccionista. Entonces, yo no quería hacer una exposición al uso y me interesa cada vez mucho más el hecho de cómo nos planteamos las personas, los profesionales del medio, nuestras exposiciones. Planté en este sentido, sabiendo los medios, que eran muy limitados, de este pequeño festival, se llama Patata, en Granada es un festival pequeño de fotografía, planté hacer una exposición sacando rostros a la calle, rostros en los espacios de publicidad, pero rostros en los que no habría que poner nada, ni el autor, ni el nombre, ni que venían de mi colección, ni tampoco que pertenecían al festival Patata. La ciudad invadida de estos rostros, a uno distinto, tú paseas y vas viendo estos rostros en espacios que normalmente te venden cosas, pero desde aquí no te venden nada y tampoco te piden nada. Rostros, imágenes, como pueden ver, que se van cruzando con el espectador, con el espectador, que no es espectador, que es el viandante. Imágenes todas, aparte quería buscar las miradas del siglo XIX, que es una mirada mucho más pura en relación a entender el proceso de posar ante la fotografía y sobre todo mirar al fotógrafo, pero eso lo hablaremos ahora. Están todos estos centros de Granada, varias imágenes, todos, de fotografía española hasta fotografía japonesa, bueno, tendría que hablar cada una de ellas, pero evitamos en este primer encuentro que queríamos producir, que se quería producir con la gente, no dar ninguna información. Ver la fotografía de una manera muy purista, muy directa. Curiosamente, este tipo de ampliaciones ahora mismo nos permiten una definición fuerte. Esta foto, por ejemplo, que vemos aquí, que es una foto de un fotógrafo, de uno de los estereotipos de los que estábamos hablando, en este caso es la construcción de uno de los prototipos de mujeres de Oriente, de los años, de hecho se llama Naceret, la mujer, de finales del XIX. Esto es una fotografía que normalmente tiene unos 24 por 30 centímetros, pero al ampliarla funciona de maravilla. Desgraciadamente, en la fotografía que estamos viendo en las exposiciones, últimamente nos hemos acostumbrado a que no ver la fotografía original, sino que vemos copias constantemente. O sea, hacen unas reproducciones muy buenas, pero normalmente se evitan poner las copias y la mayoría de los museos, ya cuando prestan una fotografía del XIX, no te da esa copia, impiden cada vez más, por problemas de conservación, que a mí me parecen exagerados, que salga la copia, por lo que se evita también ese contacto directo que en este caso lo asumíamos. Como ven aquí imágenes. Pero bueno, quería traer, ya que vengo de allí, traer esta exposición y meterla dentro del Festival de Foto de España para que se viese también un poquito en Madrid. Pero bueno, vamos a empezar con la… Yo quería plantear varias cosas. Lo primero, partir del hecho de que el retrato es el género predilecto y la fotografía, desde su mención, es así y desde su mención el retrato nace para hacer el retrato, perdón, la fotografía nace para hacer prácticamente retratos. Es abrumador. Si pudiésemos saber qué tanto por ciento de las fotografías que se producen son retratos, nos quedaríamos realmente sorprendidos. Pero bueno, ahora veremos también, cuando hablemos de los inicios, cómo es así y cómo los daguerrotipos lo que están haciendo es reproducir un esquema que ya existía en lo que era el uso y que tenía la alta burguesía a la hora de poseer retratos y bueno, pues ese tipo de costumbre que tenía. Baudelaire lo decía claramente, un retrato decía el que puede ser más simple y más complejo, más obvio y más profundo. Esa frase realmente resume ese hueco inmenso que supone pensar en el retrato. Bueno, ayer en uno de los textos del catálogo de Foto España me sorprendió como un semiólogo, Yuri Lothman, un ruso fallecido ya hace quince años, que Gerardo Mosquera ha rescatado un texto magnífico suyo sobre el retrato, se atrevía a decir que el retrato se presenta como el género pictórico más natural y no necesita de una fundamentación teórica. Es una cosa magnífica porque en ese sentido, Yuri Lothman llega a las mismas conclusiones parecidas que llegó Bartes cuando reconoció que pensar, pero no solo con el retrato, con la fotografía, que él era imposible, que tiraba la toalla porque no podía realmente crear una fundamentación teórica para sostenerla y que cualquier fundamentación podría siempre encontrar demasiados huecos como para no ser nunca sólida. Pero bueno, quería partir de esa consideración y por otra parte, plantear, que es lo que haré durante toda esta charla, que intentaré comprimir porque yo tiendo a irme alargándome, sobre todo poner demasiadas imágenes, e intentaré explicar cómo existe una historia de la fotografía que es la que normalmente estamos asumiendo, que se ha construido con unas bases muy poco sólidas y más que poco sólidas, unas, digamos, unas bases demasiado parciales, mucho más parciales que el resto de historias de otros tipos de artes, sobre todo del arte canónico. No se puede entender la historia del retrato fotográfico solamente como la historia de unos autores de unas imágenes o una sucesión de tendencias estéticas. Ahora veremos por qué. La fotografía es distinta y, sin embargo, los historiadores hemos tendido siempre a utilizar constantemente el esquema que ya la historiografía artística nos había puesto en las manos y hemos intentado llegar a conclusiones a través de ellas. Finalmente, diré como preámbulo que mi visión y acercamiento a este tema de la fotografía no lo hago solo como historiador, sino como ha dicho Estrella, también como coleccionista, también a veces como fotógrafo. Pero bueno, me gusta mezclar todo eso también allí y a veces incluso también como gestor, ¿por qué no? Pero son los que da un poco el resultado de esta conferencia. Muchas de las imágenes que aparecen aquí, este Cartier-Bresson, ¿no? Pero la mayoría pertenecen a mi colección, que son fruto de 20 años de ir recogiendo fotografías por todas partes. Yo sí tengo esa pasión que Jorge no tenía por las fotos vivenciales, pero curiosamente no por mis fotos vivenciales, sino por las fotos de los otros. Me fascina. Yo viajo también sin cámara, no me gusta llevar la cámara para viajar, sin embargo, estoy fascinado con ese uso que desde hace tanto tiempo, desde el 89, sobre todo en 1889, que nace Kodak, hace la sociedad moderna con esa convivencia con las imágenes. Para mí es fascinante. Se abre una nueva forma de entender el mundo, de entenderse a sí mismo y de entender el espacio también, ¿no? Y el tiempo. Pero bueno, el tema es retrato en España. Yo quería hablar de mi colección solamente, pero me dijo Estrella, no, que me han dicho que tienes que hablar de España, porque hay que meter más cosas españolas. Y yo le digo, bueno, venga, vamos a ir con España, ¿no? Y bueno, pues he intentado construir algo que no sea aburrido, ¿no? Si miramos los componentes retrato fotográfico y España, en la historia esta del arte, de la fotografía que les digo yo, esa que tiene los pies tan blandos, o que tiene ese concepto tan, vamos a decir, tan blando, la palabra más sencilla, más, sobre todo, tan parcial, nos vamos a encontrar que, no hay fotógrafos españoles, cojan las diez o doce principales historias de la fotografía escritas, sobre todo desde los años sesenta, hasta, en principio, mitad de los cincuenta, hasta la actualidad, y como no están escritas por españoles, como ocurre ahora mismo con estos links, como ocurre a lo parecido con el arte español contemporáneo, como no están escritos esas historias por personas que conozcan el medio, y por supuesto no lo escriben tampoco españoles, pues prácticamente no existe nada que tenga que ver con lo que es España, y mucho menos con España y el retrato. Pero, sin embargo, en todos estos manuales, y ustedes los pueden repasar y tendrán muchos, y desde el Newhall todos los pueden ver, sí aparece España en otro aspecto. España no aparece como un lugar generador, accedor de sus propias imágenes, pero sí es un lugar que ha dado oportunidad a quien muchas personas no fotografían. Entonces, aparecen tres, constantemente tres... Oye, aquí hay algo que se seca la voz, ¿eh? ¿Te pasaba a ti? Yo me, me está pasando a mí. Aparecen tres hitos constantemente. Por una parte, vemos a Cartier-Berson las fotos que él hizo en varios de los viajes que realizó España, pero sobre todo el que realizó a principios de los años treinta en la República, cuando estuvo en Alicante y fotografió a las prostitutas. A mí me da mucho la atención en el instante decisivo de este tipo de fotografías, pero bueno, porque no habría que... Tendríamos mucho que hablar sobre el instante decisivo de Cartier-Berson, sobre todo aquí. Pero bueno, esta es la imagen, esta es la imagen del retrato de España que acepta la historia de la fotografía. Las prostitutas de Alicante, que aparecen constantemente como uno de los grandes reportajes de Cartier-Berson, y otros, o los curas, que luego ya en los años cincuenta, en Castilla, él va buscando. Pero sobre todo esta fotografía, otro uno de los, sin duda, igual que el Guernica, uno de los iconos sobre los que nosotros pasamos a la historia, y tampoco está hecha por un español, está hecha por una persona que viene aquí, por una causa española, por una causa ya mundial, en este sentido, y Robert Capa, esta fotografía del miniciano, que es, no tengo que hablar de ella, porque todos vivimos con ella, como vivimos con el Guernica, o con las meninas, pero está en nuestra aportación dentro de la historia de la fotografía. Otro retrato de Robert Capa, son tan en relación a la misma contienda, entendiéndose que también es el principal de los reportajes que hizo el padre del fotoperiodismo en Mundial, en el reportaje en Nuestra Guerra. Y un tercer hito que aparece constantemente también es el reportaje que en la revista Life hace Eugene Smith en el principio de los años 50, con este famoso Spanish Village, en el que retrata a las urdes, estas fotografías, que bueno, se ha escrito últimamente mucho sobre ellos, sobre hasta qué punto eran también instantes decisivos, sobre todo eran escenografías que él iba buscando, iba poniendo a la gente. Hay un libro que con entrevistas a muchas de las personas que aparecen fotografiadas, el que decía incluso, bueno, cuando estaba en el entierro, que no pónganse así, lo puso prácticamente construyendo escenas realmente que Eugene Smith tenía muy claro que tenían un valor ya simbólico. Bueno, aquí estamos viendo una composición absolutamente ya reconocida por todos de nuestro imaginario barroco. Este primer plano de los guardias civiles. Por eso son los tres hitos esenciales en los que aparecemos en la historia de la fotografía y por otra parte, hay muchos más reportajes, podríamos hablar de los de Brassai, que es con Sevilla, pero es lo que realmente, es allí donde partimos, esa es nuestra imagen como retrato y España. Ahora, podré decir también que en el siglo XIX ocurre algo parecido, nuestra imagen, los fotógrafos principales tampoco son españoles, tal vez que se reconoce, encontramos a gente como Tennyson, como Napper, como Levy, pero sobre todo nuestros dos grandes fotógrafos del siglo XIX, que son Lauren, que vienen a hacer aquí su propio negocio para hacer fotografías de España, pero sobre todo para venderlas en Francia, y lo mismo Clifford, que viene como para trabajar para la reina, pero bueno, en este caso Clifford solo hace muy pocos retratos, el retrato de la reina y poco más. Pero bueno, son los de fuera los que vienen a fotografiarnos, nosotros todavía no podemos producir nuestras propias imágenes. Gracias. Hay una consideración que me gustaría también hacer antes de seguir avanzando en esto, y es decir que un retrato fotográfico, decía Avedon, y es una de las reflexiones principales que pude plantear, un retrato fotográfico es una imagen de alguien que sabe que lo están fotografiando. Eso es algo magnífico, si por una parte nos elimina parte de lo que hemos visto, es decir, parte de los reportajes no se entendería nunca como retrato fotográfico según esta consideración de Avedon, pero sin embargo hace que se introduzca un elemento nuevo que no tenía el retrato pictórico conocido hasta ahora. El retrato de esta manera incorpora un nuevo elemento que antes no existía, ese elemento del ser fotografiado. El ser fotografiado en este sentido, el que está posando, la persona que está siendo mirada, toma un papel activo que Avedon al decirlo, al decir esta frase, un retrato fotográfico es una imagen de alguien que sabe que lo están fotografiando, le da ese carácter que antes no tenía el retrato pictórico. Y es una cosa muy importante porque lo que habla es de un camino distinto, sobre todo, vamos a decir un camino, un paso distinto, un paso más avanzado de lo que era el retrato pictórico anterior. Y es algo muy, muy importante. En este sentido, Gerardo Mosquera, cuando ha planteado todo este proyecto sobre los rostros en Foto España, lo ha tenido muy claro. Cuando habla de interface, habla de la relación entre dos rostros. Cuando se habla de interface en informática, se habla de dos espacios que se reconocen. que es lo que decía Jorge hace un rato cuando hablaba de sus neuronas espejo. Es decir, ¿qué se está produciendo en esa relación? El retrato pictórico anterior no trabajaba sobre este elemento. La fotografía, sin embargo, lo tiene constantemente presente. Y es algo esencial a la hora de pensar en el retrato fotográfico y diferenciarlo del retrato anterior. Bartes, también obsesionado con esta postura del que está constantemente, el que tiene que estar, el que está siendo mirado, el que va a ser reflejado, decía una cosa, en la cámara lúcida, dice, una vez que me siento observado por el objetivo, todo cambia. Me construyo a mí mismo mientras poso. Me fabrico de forma instantánea como cuerpo para mí mismo. Me transformo yo mismo de antemano en una imagen. Más claro, es imposible, quiero decir, por estos problemas de Bartes, yo creo que son, yo recomiendo constantemente releer esta cámara lúcida porque realmente ese fracaso al que él llega y estas cuestiones siempre abiertas son las que nos dan pie siempre a poder leer mucho mejor todo lo que está en relación al hecho fotográfico. Pero bueno, lo que está claro es que es un avance muy claro en relación al retrato pictórico donde el modelo es esencial pero donde su papel siempre queda relegado a la arrogancia creativa que tiene el propio pintor. Bueno, podríamos hablar de muchas excepciones y de hecho podríamos plantear qué tipo de reportaje, cuáles son los límites definitivos en cuanto si es un retrato o no fotográfico en ese papel. Ahora lo veremos en la tipología de retratos Jerez. Y en relación al segundo punto que quería hablar de lo que hoy conocemos como historia de la fotografía es esencial saber que su estudio siempre se fue bastante tarde y siempre estuvo condicionado a una visión absolutamente parcial y que tendría siempre a repetir ese esquema lineal en el que se basa la historia del arte. La historia de la fotografía en principio se construyó desde Francia luego de Nueva York en parte desde Inglaterra pero siempre condicionada demasiado condicionada por unos conocimientos muy parciales. En este sentido es una historia que por otra parte aparte de ser corta y muy condicionada nace como un apéndice o se sitúa como apéndice como historia paralela a la historia del arte no dejándole hasta hace muy poco tiempo hace 15, 20 años un espacio ya un mismo espacio de diálogo con el resto de las artes. Hay que entender que en los últimos años la historia del arte tiende a fundirse con el resto de las artes la historia de la fotografía tiende a fundirse con el resto de las artes plásticas y la propia fotografía ya desde hace un par de décadas entra directamente a ser aceptada por el mercado artístico predominante habiendo resuelto hasta entonces habiendo resuelto entonces unos aspectos que hasta ahora le estaban realmente le estaban prohibidos que eran los aspectos de entender que tenía un aura un aura que hasta ahora se le negaba por su carácter maquinal por su carácter serial por su carácter en general antirromántico porque venía de una imagen que viene esencialmente de una máquina más que de la huella directa del artista aunque es más huella que la otra entonces podríamos decir que esta historia de la fotografía la tendemos que entender como siempre va a ser un constante fracaso pero no constante fracaso esa parcialidad se va a deber a dos cosas lo primero a que quien se quiere aventurar a hacer la verdadera historia de la fotografía solo lo puede hacer a través de una mente borgeana que se pueda lanzar a entender que es un exceso lo que hay en el mundo que hay tantas cámaras y tantas visiones que es imposible entrar en contacto con ella y que siempre va a encontrar un nuevo anaquel un nuevo estante donde ampliarse y por otra parte hay que entender que estos estudios de los que partió de la historia de la fotografía partieron de lo general a lo particular y en este sentido se perdieron la esencia democratizante de la que partió todo el hecho fotográfico cuando se originó y sobre todo no puedo olvidar el componente social que es lo que le da un sentido distinto y que lo aparta del resto de la historia del arte o del tipo de por supuesto la parte de lo que es la pintura de la escultura y el resto de artes el resto de disciplinas artísticas la historia de la fotografía podemos considerar en su construcción que es un muro en el que la argamasa es mucho más importante que las piedras o por lo menos tiene tanta importancia como las propias piedras cosa que en la historia del arte se suele entender que son un gran muro construido a través de grandes piedras que forman que son esos hitos que son esas grandes figuras y grandes obras que conocemos normalmente yo voy a plantear no sé cómo voy de tiempo pero sí voy a ir más rápido a partir de ahora que me tiendo a ir por las voy atacado porque mis conferencias son muy pesadas con esto que les estaba diciendo voy a intentar plantear un tipo de planteo una pequeña hipótesis una pequeña exposición planteo ahora mismo si alguien me hubiese preguntado hace una semana o hace dos semanas cuando me dicen esto hazme una exposición concreta sobre que es lo que yo vivo de hacer exposiciones no sé comisario de exposiciones y esas cosas hazme una exposición sobre el retrato fotográfico en España pues elegiría a cinco personas a cinco autores concretos que ahora mismo les paso a les paso a narrar y ahora les explicaré por qué el primero sería Fernando Navarro ¿se ve bien? sí bueno antes de nada disculpen soy muy mal fotógrafo y bueno hay algunas que son como para para echarme de aquí de los malos que están reproducidas pero bueno Fernando Navarro es un fotógrafo que vive a principios finales del siglo XIX principios del siglo en lo pequeño en Murcia en Totana y que hace un trabajo que se ha recuperado que Juan Manuel Díaz Burgos lo ha recuperado hace poco en una monografía increíble y que bueno no pone nada más que de manifiesto una forma vivencial muy acoplada a lo que es ese pueblo concreto como este fotógrafo hay muchos en España están constantemente por descubrir este hasta hace ocho años no existía nadie lo había escrito y sin embargo ahora mismo se encuentra con un estudio a través bueno que apareció en una lata de como siempre una caja olvidada en un desván o por un familiar que se encuentra algo y llama a alguien antes de tirarlo y se encuentra aquí uno de los capítulos esenciales de la fotografía en Murcia pero sobre todo de mediados de siglo son fotografías que son realmente un diario de lo que es el pueblo podríamos decir que el fotógrafo era el notario de esos pueblos y tiene una función muy distinta a la que podría tener ahora mismo el fotógrafo actualmente la investigación que ha hecho Díaz Burgos sobre él es increíble y realmente merece la pena ver porque todos los tipos de retratos que vemos con un uso social todas las tipologías aparecen aquí y a veces están incluso superadas con la propia vida de esta ciudad en Totana un segundo un segundo nombre se llama Marín es un fotógrafo fotorreportero que trabaja desde 1908 a 1941 aproximadamente 44 que muere aproximadamente un fotógrafo que estuvo que publicó en los principales diarios de aquella época de todas las primeras décadas del siglo y un fotógrafo curiosamente bueno aquí vemos bueno esto es una chica de un concurso de voz la anterior era Carmen Peche este es el Pardinas que era el asesino de Canalejas una vez muerto para en la morgue para fotografiarlo lo levantaron bueno yo soy Finn Baker cuando estuvo aquí en Madrid un niño en un orfanato bueno este es curiosamente francés Maciá cuando llegó aquí con el estatuto catalán en el año 31 bajo el brazo han pasado los años parece que estamos viviendo constantemente en un ciclo por ejemplo este retrato para mí es mejor retrato de Ramón Gómez de la Serna en el circo América en el año 23 o bueno Raquel Meller increíble este retrato perdón está fotografiado del libro no tenía otra otra referencia para sacarnos pero bueno lo que venía a decir este fotógrafo de nuevo nace en el 2005 Telefónica hace una exposición sobre sus fondos de como varios han ido documentando su expansión en la telefonía en España y bueno pues se hablan de un fotógrafo que había fotografiado los caminos como los tendidos eléctricos los tendidos del telégrafo y de repente pues le llama Marín no saben mucho más de él porque es una persona que desapareció como tal y que se perdió su rastro publicó mucho al principio pero no sabe aparece un señor que dice que es un nieto y a partir de ahí dice que que no solo es un nieto sino que todo su archivo hace poco su abuela lo acababa de decidir a la fundación Pablo Iglesias empiezan a investigar y sale un trabajo todavía solo hay una parte pequeña de la investigación de los 18.000 placas que hay en ese archivo pero sale un trabajo que increíble una persona que hasta ahora no estaba mencionada en las cuatro o cinco historias que podemos decir como son válidas o las que tenemos como referencia de la historia de la fotografía española un autor que no existía prácticamente había alguna vez una referencia una foto publicada por Marín sin embargo es uno de los hitos esenciales no solo el retrato también el fotoperiodismo y sin duda todo por hacer tercer lugar muy conocido últimamente por todos pero que es Virsilio Vieite pero hasta hace 12 años no existía tampoco lo mismo una investigación de Suárez y Sendón en Galicia que empiezan a buscar archivos dan con un fotógrafo que vive entreo de Pontavedra y Orense en una pequeña población que se llama Sutelo do Monte y lo único que encuentran es este su trabajo profesional fotografiando a las personas del pueblo fotografías sobre todo que estaban en relación a la inmigración fotografías que se enviaban de un lado a otro del charco para decir cómo estaba la gente o cómo iban progresando como la señora ya sabía comprar una radio entonces le enviaba a su hijo que estaba en América con su radio se fotografiaba con su radio porque era el símbolo de ese avance que ella había tenido o con la moto el padre con la moto o bueno que se hacían una comilona de esa manera igual las fotos de Viete llaman la atención sobre todo porque se apartan del resto formalmente porque están hechas en medio formato es una cosa curiosa o incluso a veces en gran formato que tiene una cámara de gran formato de tal manera que da una profundidad de campo mayor da una luminosidad mayor pero sobre todo es la forma que tiene de mirar a la gente de una manera clara es una él a diferencia de lo que ocurre ahora que para hacer una foto cuando te hacen una foto un periódico o algo te hacen 500 fotos para elegir una que luego siempre es la que peor sale él solo hacía una foto con las personas que iba a fotografiar y luego el uso era muy variado quiero decir las convertía pensar que a partir del año 1950 había la obligación de tener en España carné el carné de identidad que lo conocemos y ese carné tenía que llevar la foto entonces a partir de ahí empiezan a aflorar muchos estudios que viven esencialmente de hacer esas fotos de carné pero que esas fotos de carné él las podía según las ampliaba o no las convertía en una cosa u otra bueno Visilio Vietes lo que quería decir que es un nombre fundamental esencial y no conocido hasta hace prácticamente 12 años y ahora mismo muy reconocido sobre todo incluso fuera de España estos son los últimos trabajos que han salido de él que su hija está recuperando las fotografías en color que ella hace ya en los años 70 otro estudio en este caso aquí estoy implicado bueno un foto ramblas es un estudio que hay en las ramblas en plena ramblas que se dedica a fotografía a la parte de las familias que viven por allí y toda esa zona sobre todo se especializa en dar imagen a la gente que tiene los espectáculos en el paralelo en todos los espectáculos estos de los paralelos boseadores vedette etcétera de los años 50 hasta principios de los 80 es un amigo encontró los restos de este estudio que ya está abandonado y empezamos a hacer una pequeña investigación que se convirtió en un libro que realmente es de las cosas que mejor más contento me encuentro en mi vida con ese libro que por cierto en Francia fue como un top de ventas en cuanto a libros de fotografía y un libro que ha sido utilizado por Pedro Almodóvar en sus películas hasta bueno en mil me he encontrado hasta manifestaciones que utilizaban alguna de estas fotos para convocar pero bueno este tipo de fotografía que es una fotografía que lo que asume es la forma que tiene Hollywood de crear el retrato fotográfico desde los años 20 hacia adelante está muy acoplada a algo concreto que es un periodo concreto de nuestra España y de nuestra historia en la ciudad de Barcelona hablando de un mundo que está empezando a cambiar un mundo en el que se están empezando a permitir nuevos comportamientos y bueno el espectáculo tiene nuevos componentes está curioso porque en el año 76 todavía no estaba permitido aparecer desnudo fue un poquito después en la fotografía pero son las vedettes de ese espacio o esto también en el año 76 y es un transsexual haciendo de de Sara Montiel ¿no? y lo mismo este tipo de fotografías muy muy españolas que muy curiosamente este tipo de forma de iluminar la fotografía tiene muchas variantes dependiendo de los países es fascinante como se tiende a no conformarse con lo que te da la fotografía en blanco y negro incluso cuando ya está la fotografía en color no aceptar ese color que parece muy soez porque esto estamos hablando de los años 60 y ya se podían incluso hacer fotos en color pero prefieren la gente estas fotos que tienen ese componente con el que le da la iluminación el retocado a mano que es ahora mismo al fin y al cabo el Photoshop antiguo pero convertido en otra historia y bueno y esto pasamos de algo muy dulce a algo horrible el quinto autor que haría yo en esa historia de la fotografía o bueno para hablar de la fotografía en España es David Nebreda un fotógrafo que en este caso fotógrafo-autor los siguientes eran estudios eran fotógrafos de pueblo o era un reportaje en este caso es un autor-autor pero un autor que por otra parte aquí en España prácticamente no existe que no ha sido nunca tenido en cuenta por varias cosas por una parte por él por su propia personalidad él es una persona que vive desde hace desde que tiene 50 años ahora desde hace 20 30 años vive en claustrado en un apartamento por aquí cerca y tiene esquizofrenia entonces y vive en su propio mundo y él juega todo el rato con él haciendo su autorretratos a través de sus heces a través de sus de todo su cuerpo pero sobre todo también llevando su límite a través del dolor a varios a unos extremos que normalmente no estamos acostumbrados a ver este señor que vive muy cerquita de aquí enclaustrado lleva el autorretrato a unos extremos que no son los que normalmente estamos acostumbrados pero que sin embargo plantea todo ese tipo de cosas que hemos estado hablando durante los años 80 y 90 cuando hemos hablado de cuerpo y hemos hablado de Yenapé y hemos hablado de Orlán y hemos hablado de tanta gente que nos ha interesado de verdad lo lleva al extremo y ahora digo en España sin embargo es otro autor que prácticamente nunca ha puesto no aparece nunca reflejado excepto alguna cosita alguna referencia que hemos hecho algunos pero prácticamente no está sin embargo en Francia sí una cosa extraña una galería Sipas lo representó hizo una exposición incluso cuando puso en París Baudrillard topó con él y escribió un texto magnífico sobre estos límites del cuerpo esos límites del dolor sobre todo los límites de la representación de uno mismo ese espejo tan extraño al que tenemos los pasos porque no son para estas horas es curioso porque el análisis de todo el trabajo de él da un conocimiento increíble de todo lo que es la historia de la representación no solo la autorrepresentación sino él tiene un concepto desde su apartamento desde su habitación en la que le pasan la comida y se está encerrado tiene asumido todo lo que es la historia de la representación humana en varios niveles y la lleva da un paso más allá pero bueno como les quería decir estos cinco nombres yo los ponía el cuento para hablar de qué forma es blanda la historia de la fotografía que nosotros normalmente nos estamos creyendo los nombres que normalmente estamos aceptando cuando hablo de Fernando Navarro cuando hablo de Vieites cuando hablo de Marín cuando hablo de Nebreda como autor no solo como de parte de la historia autor y vivo en estos momentos o cuando hablo de fotogramblas para mí son capítulos esenciales sin embargo hace 10, 12 años no existían ni tienen ni la mínima referencia dentro de lo que hay no quiero decir con eso que ya se haya terminado el pozo del descubrimiento sino que la fotografía y en ese sentido decía que era muy borgeana su aventura nos permite constantemente estar investigando estar descubriendo incluso redescubriendo constantemente yo si cuando antes me decía me presentaba a Estrella como fotógrafo si soy fotógrafo no es por la acumulación ni por una cuestión especulativa nunca he vendido una foto sino porque estoy fascinado con ese descubrimiento constante que hace poder recoger encontrar fotografías por todo el mundo y darle una nueva vida al momento que son miradas que son conservadas y que pertenece hacen parte de mí de hecho yo antes hacía fotos entre comillas de autor hasta hace 15 años y según fui dándome cuenta que el mundo tenía demasiadas fotos fui abandonando mi cámara que prácticamente no la utilizo o si la utilizo lo hago para hacer fotos malas como estas pero no pensar el mundo a través de las fotos que yo construía sino pensar el mundo a través de las fotos los miles de fotos que me iba encontrando por todos los lados que aparte reclamaban esa mirada para reactualizarse y para volver otra vez a generar una vida que bueno que posiblemente es una ficción que yo me creo pero como me la creo y me funciona me basta entonces yo sigo jugando con esa colección todo el tiempo pero nada quería como concluir ¿cómo vamos de tiempo? que llevo muy poquito si me asustáis es que el año pasado me pasé media hora me pasé media hora y ya me da mucho miedo bien con esto que yo les estaba diciendo con esta hipótesis de exposición ficticia con lo que les comentaba yo me planteo varias cuestiones la primera es ¿cómo historiar la historia de miles y miles de millones de miradas? millones y millones de miradas ¿cómo simplemente construir un archivo de ellas? ¿cómo acercarse y escribir un arte que ha tenido que vivir de espaldas a la propia consideración artística durante siglo y medio? ¿cómo hacer la historia de un medio que ha tendido a una democratización absoluta hasta llegar a la actualidad en la que no hay ser vivo en la sociedad contemporánea que no posea pegado a su cuerpo esta herramienta como si ya formase parte de sí mismo todos tienen una cámara ahora mismo yo diría que el 90% de los que estamos aquí tienen una cámara incluso dos o tres y yo creo que el ser ya aparecerá como una foto de César en Kutcher que ya aparece el ser con la cámara pegada a su cuerpo ¿cómo concebir una historia de billones y billones de infinitas imágenes? ¿qué parámetro fijar a la hora de dar la consideración artística a una imagen una vez que podemos demostrar que los capítulos ahora esenciales como esos cinco que acabamos de ver hace tan solo un rato eran despreciados o desconocidos? ¿que la fotografía haya sido finalmente aceptada dentro del sistema de exhibición y mercado del gran arte implica que deba asumir sus mismos parámetros historiográficos? esa para mí la cuestión esencial y mi respuesta está clara es que no que tiene que construirse de una manera distinta y tenemos que darnos ese lujo de poder escribir y trabajar en un espacio que no tiene normas todavía y que todavía es fácil de inventarlas eso es para mí la magia del estado en la fotografía no solo antigua sino la contemporánea también si escribimos la historia de la fotografía con los parámetros de la historia del arte estamos asumiendo toda una serie de valores que no pertenecen a la propia naturaleza del hecho fotográfico o por lo menos que lo acotan demasiado y que entran en conflicto con la naturaleza esencialmente social con la que se instaura la fotografía en nuestro mundo moderno la historia del retrato fotográfico aunque no es imposible si es una empresa que siempre tenderá a ser parcial y difícil de configurar por todos esos motivos ya mencionados de todas maneras como les digo sería una empresa borgiana pero posible podría ser una posible empresa yo he dividido tres etapas en la hora de entender lo que sería la historia de la fotografía lo veo clarísimo como una visión general como coleccionista como historiador para mí existen tres etapas la primera que sería la irrupción de la fotografía en la que el retrato predomina casi el 99,9% que es la época de los daguerrotipos de los hambrotipos y de los ferrotipos estamos hablando desde el año 39 hasta el año 55 aproximadamente 855 es decir unos 15 años no mucho más sí unos 15 años y luego podríamos hablar de 150 años que es la época del papel la época en la que desde el 855 el hambrotipo y después a los pocos años ya la albúmina se instituye como el soporte esencial y su evolución luego en el papel de plata que llega prácticamente hasta la actualidad con el papel de color etcétera vamos a poner hasta el año 2000 en la que ya es la irrupción no irrupción pero ya se podríamos decir a finales de los 90 hasta la actualidad que empieza el mundo digital entonces podríamos decir que hay una historia muy concreta de 15 años antes 15 años después nos encontramos en la segunda etapa y entre medias está lo que entendemos como la historia fascinante de la fotografía esa primera etapa de la fotografía de los daguerrotipos y de los ferrotipos estos que vemos aquí es la época muy difícil de asir es maravillosa porque no existen y a ustedes les pregunto dígame un nombre de un autor de daguerrotipos de esta época famoso conocido que haya pasado la historia de la fotografía ni los propios historiadores que han querido hacer la historia lineal se han puesto de acuerdo en reconocer a un autor es una época que a mí me recuerda mucho a lo que es el arte paleocristiano una época en la que hay una intención muy buena hay una función y por supuesto todo lo demás queda relegado en este sentido el ego del propio artista es la hora de entenderlo pero es una época fascinante lo que se hace aquí cuando se irrumpe la fotografía lo que hace como invento prospera en el mundo porque viene a sustituir a lo que son los antiguos pintores de camafeos que es una costumbre que se había puesto de modas de final el 18 y al principio el 19 está funcionando de una manera bestial en París por ejemplo Londres estaban llenas de estas pequeñas tiendas aquí en esta fotografía vemos un retrato pequeñito en pintura lo veis y luego al mismo tiempo al lado tenemos un al fondo hay unos unos hombrotipos y ahí hay un un aguerrotipo lo que quería hacer una imagen con otra se las pongo estas imágenes porque una lo que trata viene a ser el sustituto de la otra y así es como funciona no hay un conflicto realmente creado más allá de y todos no sino todos la mayoría la mayoría de los fotógrafos de los pintores se transforman en fotógrafos ¿entienden? que es la evolución lógica es como lo que ocurrió hace 15 o 20 años con las con las tiendas de máquinas de escribir que las que sobrevivieron son las que se transformaron en tiendas de equipos informáticos los que dieron el paso las que se quedaron vendiendo máquinas de escribir desaparecieron porque ya no no se avanzaban pues algo parecido es lo que ocurrió en aquella época en las principales ciudades en Europa ¿no? el aguerrotipo lo vemos que lo que está haciendo es ser no hay muchas también es un mundo totalmente por investigar y que constantemente se encuentran y que hay mucho por decir pero en general lo que predomina es la repetición de una forma de representación que viene claramente de la pintura y que todavía no hay una forma de entender todavía no tiene esa forma de saber cuál es el lenguaje propio que el nuevo invento le va a aportar ¿no? esto que vemos aquí es el espejo que es la característica del aguerrotipo es muy fácil saber lo que son estas tres técnicas principales cuando vean que con una cajita como esta que está representando como es la evolución de esos camas feos en la fotografía se encuentran que ese espejo es de aguerrotipo si no es si no es tiene espejo normalmente suele ser aguerrotipo o ferrotipo si ven que es más oscuro porque tiene un hierro detrás tan sencillo como eso aunque luego mucha gente se pasa la vida diferenciándolo y buscando espacios intermedios pero es esencial y pongo lo del espejo porque es la época y aquí también Jorge lo ha mencionado antes es la época en la que los espejos empiezan a entrar en la vida de uno mismo de una forma distinta como existían antes aunque el espejo moderno nace en Murano en el siglo XVI a final del XVI es hasta el XIX no es no es cuando se empiezan a no empieza a entrar de una forma podríamos decir antropel dentro de la vida de todo el mundo y está situado ya empieza a aparecer dentro de los bolsos de la gente y sobre todo en la alta burguesía que empiezan a situar el espejo como elemento decorativo esencial dentro de sus casas la gente empieza a verse empieza a reconocerse a tomar ese hábito de verse su reflejo no solo a tener la fotografía que ya es un espejo fijo que pasa sino a tener el espejo propiamente dicho que era algo que no era habitual ni en la alta burguesía pero que empieza ya a democratizarse al máximo en esa época esto es un ambos tipos vemos el tipo de representación no varía mucho con lo que podría ser la representación que podemos conocer del siglo del principio del XIX de los pintores incluso la de todo el XVIII y esto es un ferrotipo bueno más pequeñín pero aquí está ampliado muy grande y todos curiosamente empiezan a utilizar casi todos en el proceso pintan un poquito no se conforman solo con la máquina sino que dan un pequeño retoque o a la cara o poniendo ahí la corbata etcétera intentan humanizarlo más la máquina todavía es demasiado soez para un mundo que todavía vive de un mundo bueno que está eclosionando románticamente pero sin embargo tiene que convivir con esto y por otra parte estas cajitas que también le dan un sentido como digo de cama feo pero que es una forma de seguir esa tradición de un elemento propio particular un espejo que esconde algo pero este es el tipo de representación esta fotografía de aquí de Madrid de uno de los primeros estudios de principios de los 60 que es bueno representa lo que es la foto muy grande representa bueno tiene reproduce la forma de representación habitual que se tiene es decir los primeros estudios empiezan a utilizar a comprar ciertos elementos o a poner por ejemplo hay un piano que no sabemos si es piano o no ponen una cortina que recrean normalmente un espacio un espacio que sea muy apacible normalmente con una luz que es cenital pues empiezan a trabajar y a producir este tipo de imágenes pero bueno la verdadera revolución y es el segundo paso que se halla en el retrato en España y en el resto del mundo todo esto que estoy contando es que es paralelo curiosamente en España al resto del mundo de una forma distinta a nivel cual cuantitativo porque España no tiene una alta burguesía tan desarrollada como pueden tener Inglaterra o tiene Francia o lo que sería Alemania pero si funciona de la misma manera estamos hablando de la misma época y de hecho en 1858 Dizder inventa la carta de visita y al año siguiente se instala hace un propio estudio aquí dentro de Madrid y Dizderi empieza a hacer sus propias ¿cómo se llaman? franquicias de sus propias perdón sucursales o franquicias de su propio invento y empieza a extender lo que sería cuando ya se llega a la verdadera democratización o más amplia por supuesto que la anterior de la fotografía ya no solo llega a la alta burguesía sino que empieza a correr hasta llegar hasta todas las clases con la tarjeta de visita que es una cosa muy sencilla que se aprovecha de la implantación de la albúmina como algo muy ágil y mucho más barato lo que se crea bueno esto lo han visto constantemente en todas las historias la fotografía se crean una misma placa ocho imágenes que luego se recorta y se pone sobre un soporte rígido y bueno empieza a aparecer esta costumbre de tener estas imágenes como algo como algo como una un nuevo coleccionismo que arraiga que arraiga perdón en todo en todos los en todas todas las personas sobre todo de las ciudades la mayoría de las clases sociales entran no solo a tener las imágenes suyas de sus familias las que van haciendo las que se van intercambiando sino que empieza un coleccionismo de las estampas de las fotos de los reyes de muchos lugares de los papas etcétera todos los personajes de los que se va hablando se empiezan a coleccionar sus estampas como ahora mismo los críos coleccionan los futbolistas es algo muy parecido y es algo que realmente hace que es la primera verdadera para mí es la más importante revolución después de la invención sería esta en relación a la implantación de lo que es la fotografía y sobre todo el retrato en la sociedad esto es una esto también diría a través de toda esta propulsión de 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 rostros al mundo esa especie de orgía de rostros le dio por 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 hacer unas cosas para comercializarla y es construir los primeros colás a través de recortes de esas fotografías que iban desechando y construían en este caso mujeres de época todas las mujeres francesas de la época también existe otra sobre las de España otros sobre los políticos etcétera no es algo que luego nadar hará de una manera muy especial primero con con los dibujos y después con la propia fotografía o aquí en esta foto por ejemplo que vemos aquí es un retrato de Lauren de varios es una pena porque se ve más o menos todos esos rostros que ven esos toreros son colás Lauren en su estudio hizo esta foto general pero claro con la fotografía no llegaba a tener definición recortó el rostro de cada uno de los toreros que le parecía que viese y es la foto que más vendía la foto número uno en superventas en su tienda de París para vender imágenes de España con los toreros esenciales pero bueno la mayoría no se desprendían de lo que era el anterior que más feo querían seguir siendo pintura y aquí vemos como la mayoría de los estudios rápidamente aparte de eso que es muy popular que son las cartas de visita siguen produciendo y hablo de España en concreto esto es de Sevilla el anterior a Madrid el de Selfa no recuerdo el nombre del fotógrafo de Sevilla pero son los años 60 70 quieren construir quieren tener algo más no se conforman y sobre todo la alta burguesía dice vale ok que los demás se queden con la fotografía que nosotros queremos algo más diferencial y encontramos constantemente por ejemplo esto es una esta es la fotografía esta curiosamente ha hecho una trampa todas las que estoy poniendo casi todas son de España pero esta es de México esta pero de una alta burguesía muy relacionada con la española ese rostro podríamos ver pero es vemos encontré tuve la suerte de encontrar que es una cosa muy difícil la misma fotografía encontrándola como antes en la que normalmente se está en el álbum y la que ya una vez tiene el proceso el proceso pictórico encima había una legión de pintores normalmente en estos nuevos estudios de fotografía pintores que mejoraban esa imagen que hacían que daban a la alta burguesía normalmente lo que quería que era esa imagen distinta esta fotografía ya es española lo vemos aquí que incluso llegan a eliminar todo lo que es fotográfico y está detrás pero es una cosa no curiosa hay muchos artistas hasta hace 20-30 años pintores reconocidos negaban el uso de la fotografía dentro de su propio quehacer como herramienta y hay casos tendría que hablar mucho de eso por esto si lo investigué que son como de risas como el propio Antonio López que negaba que utilizaba fotografía cuando tiene una de las fotos que es una visión aérea etcétera etcétera pero bueno vemos aquí estos rostros rostros que no se conforman con lo que con la pintura bueno o este tipo de imágenes curiosamente en cada ciudad había siempre varios estudios y había uno que era más más chip que es el que hacía este tipo de retratos como digo mira aquí por ejemplo ha inventado un tornado en el fondo detrás del árbol y bueno pues la mujer está más feliz o este exceso como nos gusta en el sur que se vea que si no el blanco y negro queda muy demasiado sobrio es una foto bastante grande también que ocupaba o esta esta es curiosa porque es el lo que más arraigó aquí en España es este tipo de forma de producir pintura llevando la fotografía al carboncillo una técnica muy sencilla que se pintaba ya directamente en el positivo con el blando la emulsión y bueno esto lo pueden encontrar en casi todas las casas esto en concreto es una foto de mi casa mi abuelo mi abuelo Vicente y mi tío y mi tío Andrés en paz descansen ambos y ahí están quiero decir pero son veis los trajes como están pintados se pintan es una maravilla este tipo de forma y es la más española de todas por decirlo este tipo no la encuentro no la he encontrado en otros lugares y sin embargo aparece constantemente repetida sobre todo en el sur de España a mí me fascina este tipo de retratos que realmente son muy contemporáneos pero al mismo tiempo están jugando a un espacio muy perverso de la representación sin aceptar realmente lo que es la fotografía y ofreciendo otro tipo otra puerta abierta bueno ni que decir tiene que estudiar ahora mismo trabajando en lo que es la fotografía iluminada es una de las cosas curiosamente no se ha hecho nunca ningún estudio sobre lo que es la fotografía iluminada cuando es algo que existe prácticamente en todas las culturas donde llega la fotografía que es todas y bueno estoy ahí trabajando muy fascinado con ello pero luego aparte de esa forma de querer ser pintura durante esos 150 años de no quererse solo reconocer el hecho de el hecho fotográfico maquinal está lo que también se ha hablado en la conferencia anterior esos tipos esos prototipos de los que partimos y que lo que la fotografía hace desde el principio los primeros retratos más allá de los que queremos quieren ser esos pequeños espejos de consumo directo los primeros fotógrafos lo primero que hacen es comercializar con tipos es una cosa curiosa que creo que me habéis dado la respuesta con lo que habéis dicho antes que yo siempre me lo planteaba ¿por qué esa manía desde mitad del siglo XIX de producir tipos? todos los fotógrafos en España tenemos los casos esenciales de Clifo pero sobre todo Lauren estos Lauren y son los que se comercializan y cómo llegan estos Lauren también es un torero es una carta de visita pero es un tipo o esta son las fotografías que realmente se comercializan los fotógrafos que se establecen en los sitios del gran tour del principio del turismo comercializan dos cosas esencialmente las vistas las obras de arte que se reproducen por primera vez y en tercer lugar que son las que me se venda son los tipos curiosamente claro esto es lo compraban los franceses para saber lo que era un cortejo español ¿no? o lo que era un gitano español del albaicín perdona María que estás ahí que eres francesa que no lo critico pero es verdad que nos consumíais hasta el punto que nos tenéis que inventar en el consumo cuando te consumen te construyen pues es un poco algo parecido a lo que ocurría pero aquí arraiga de tal manera que nuestro gran fotógrafo o podríamos decir el fotógrafo que un capítulo más amplio tendría dentro del desarrollo lo único que hace es eso construir tipos o esos paisajes que casi los paisajes los convierten en tipos o Ortiz Echagüe con esa forma que predomina desde principios de siglo hasta prácticamente los años 70 como forma esencial de la fotografía ese pictorialismo tardío mientras el mundo lo ha dejado aparte en España sigue teniendo una función esencial porque porque comulga absolutamente con lo que el régimen franquista desea para nuestro mundo tener ese alma que estas fotos de tipos de esa España imperial sobre todo esa España vamos a decir con un amplio alma tienen pero lo mismo que hizo también y esto perdonad la mala foto lo mismo que hizo John Smith cuando fue a las urdes en ese reportaje que nosotros que les puse al principio está haciendo lo mismo que está haciendo Ortiz Echagüe sobre España aparece por todos los lados esta es la imagen la imagen Bochy es un francés también que se instala en Francia pero bueno como todos vienen aquí con el aparato y hacen su se instala perdón se instala en Sevilla y hace su negocio desde con la construcción sobre todo de estas imágenes y de estas escenas y la venta de monumentos pero bueno otro capítulo que podríamos decir que nace al origen aparte de lo que sería hemos visto el origen hemos visto como sigue la pintura funcionando hemos visto como los tipos son los que se precisa existe algo nuevo es decir la fotografía de un nuevo elemento al mundo y es la forma de entender que nosotros somos nuestro rostro y con nuestro rostro es nuestra verdadera huella de identidad entonces el mundo lo admite eso digo el mundo el control del mundo y aparece lo que es la foto de identidad la foto que ahora mismo tenemos todos en los carnés las fotos que ahora tenemos en nuestro Facebook constantemente definiéndose nosotros por encima de otra cosa el mundo también del foto como se llaman las maquinitas estas de los fotomatones perdonad tengo lasus el mundo de los fotomatones el mundo de los estudios que hacían solo este tipo de fotos es fascinante y las diferencias que hay en algo tan sencillo como puede ser una foto de carnet desde estas primeras que vemos hasta las de Thomas Roof que ahora pueden ver ustedes en la sala de Alcalá 31 es tan bestial y que en algo tan sencillo volvemos otra vez a la cita primera con la que partí de Baudelaire quiero decir es lo más sencillo pero al mismo tiempo lo más profundo no hay cuando uno se va quedando con lo mínimo que es lo que hay en esto es cuando realmente empieza a descubrir todo lo que la fotografía tiene en sí lo que tiene como espejo y lo que tiene también como nueva forma de entendernos como antropológicamente dentro del mundo fotos y fotos de carnet entendiándolo pero sobre todo fotos también para controlarnos la policía nos trabaja no solo en nuestro carnet sino en nuestra forma cuando hacemos algo malo y nos fichan ¿no? podríamos decir curioso los primeros carnet de identidad siempre se dieron los pusieron en funcionamiento y eran obligatorios solo para las personas que estaban que habían sido presas es decir el verdadero función la primencia y fal función de un carnet y ahí lo demostraron a la hora de hacerlo obligatoriamente primero para la dentro del orden no de los que dijeron 1950 empieza no los que tenían que llevar de una forma muy obligatoria con la foto eran todas las personas que habían tenido pruebas de la justicia eso ya habla por sí sola de ese papel de control que tiene dentro de nuestra sociedad este tipo esto es México también tengo dos trampas aquí pero es que México a mí me fascina porque es yo creo que el país que más ama o las imágenes y yo creo que siempre he dicho yo cuando vas a México vas a un sitio te encuentras una línea recta yo creo que alguien se suicida porque no entienden un conceptual en México es para mí como un astronauta metido en lo que ha hecho ahora Alicia Framis en Nueva York por la calle de Nueva York es algo parecido el uso de la imagen en México como se hace como las variantes es bestial otra forma de 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 es la fotografía médica la fotografía que en este caso crea un problema porque fijaros este señor está fotografiando lo están fotografiando sin embargo es 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 totalmente distinto al que sería cuando está haciendo su carne de identidad cuando está haciendo su cuando ha ido al estudio o cuando la policía lo está fichando es el yo no yo el yo que sufre pero el mismo yo que está puesto ahí como si fuese un objeto de carne más que como una persona son fotografías sin alma os aconsejo que miréis cuando podáis las fotografías médicas porque son las despersonalizaciones absolutas y se llega a unos estados increíbles de de ver como el sujeto se ha quedado aparte y lo que hay ahí realmente es pues el ser como si estuviese muerto realmente no quiere posar no se da no va a crear esa empatía que crean el resto de fotografías familiares aquí está incluso anulando porque por el dolor por la vergüenza por varias cosas que están asociadas en la propia enfermedad pero es algo que funciona en todo sitio aquí en España hay una corriente también de fotografía desgraciadamente tampoco es nada estudiada igual que en la antropológica pero luego la fotografía general de retrato que más triunfa es la foto que está asociada a nuestros propios recuerdos nuestras vacaciones sobre todo desde que en el 89 como he dicho antes nace Kodak y extiende esa máquina que dice usted apriete el botón nosotros hacemos el resto si hasta ahora el retrato te lo hacía otro y tenías que ir al estudio por lo que te entrabas en consonancia con lo que en el mundo anterior del que te hacía te iba a retratar o te iba a pintar en este caso es la verdadera la tercera gran revolución es la revolución de que yo puedo fotografiarme a mí mismo yo puedo fotografiar a las personas que quiero yo puedo construir mi mundo pero bueno funciona de una forma paralela estas revoluciones se van superponiendo de hecho no todo el mundo usa la Koda pero empiezan a hacer millones y millones de cámaras con lo que se pone el mundo se convierte en el mundo del retrato mucho más complejo cada vez esto es curioso es una foto típica también en España eran también típicas en varios lugares como en Egipto son muy famosas allí las de Sebat pero en este caso Garzón fotógrafo que tenía el estudio al lado del palacio de Carlos V en la Alhambra dentro tenía este set construido en el que fotografiaba todos los turistas primeros que venían a España a Granada y bueno curiosamente esto desapareció y ahora mismo en el mismo sitio han construido algo muy parecido que te lo puedes hacer las fotos parecidas otro fotógrafo igual pero en Toledo se puso muy de moda llegaba el turista y lo disfrazaban del tipo que quería en este caso rey moro o rey musulmán yo que sé o bueno ya en otro sentido más popular estas fotos que aquí en España son muy queridas como nuestro amor a la fiesta las fotos de las ferias estas conocemos porque en este mismo conocemos a García Lorca metido en uno de estos avioncitos pues este tipo de juegos son otro de las extensiones de esa foto que tiene el turismo en este caso el turismo a lo mejor para un día o para el recreo de solo unas horas o este tipo de otra tipología nueva de forma de entender la fotografía que normalmente es el que tiene en los alumnos las clases más populares no tienen para ir a un estudio pero hay en sus parques de las calles una persona que conocemos como el nombre de minutero que aparece minutero porque te revelaba al minuto la foto y te la daba por unos céntimos te llevabas la fotografía que normalmente siempre están hechas las encontráis en el exterior pone carta de visita perdón la tarjeta de visita no, carta de visita como si fuese una postal porque se revelaban ahí normalmente tienen unos encuadres mal hechos suelen estar bueno están reveladas de una forma muy rápida de tal manera que tienen muchos efectos pero son fascinantes este tipo de mundo es otro de los mundos que no está tampoco estudiado lo que es la importancia del minutero curiosamente desaparecieron y han vuelto a aparecer minuteros me encontraba ya minuteros en Sevilla el otro día uno en Santiago Compostela y aquí en Madrid hay uno que funciona no suelen ser no tienen tanta gracia como estos pero funciona hace unos años lo sustituyó el minutero de que te hacía con la Polaroid pero no tenía la magia del que te mira con la cámara y que te enseñaba y que te metía en los líquidos el papel y te lo entregaba porque al fin y al cabo con la fotografía lo que estamos hablando siempre y no lo he dicho desde el principio de magia la atracción de todo esto de este espejo y ustedes que la mayoría son fotógrafos lo saben y si se han dedicado a la fotografía es porque un día se metieron a un laboratorio que es muy difícil hacerlo en cuanto a una cámara y vieron como salía una imagen yo creo que esa idea la he compartido con la mayoría de los fotógrafos otro minutero o grupos quiero decir una forma distinta de lo que son las celebraciones como la gente se empieza a juntar y a conmemorar cosas y también a tener una huella que diga que han estado que han celebrado algo que ha ocurrido algo o que han viajado hacia un lugar voy muy rápido porque ya sé que me estoy pasando de tiempo ya sé que voy pasado sí, sí, ya me quedan dos minutos bueno esto lo voy a pasar rápido porque no voy a llegar iba a hablar mucho de este tema que también muy español muy mexicano también que es el post-mortem muy realmente de todos los países latinos curiosamente en otros no tanto bueno sí mediterráneos digamos todo lo que sale de mediterráneo tenemos nuestro diálogo con la muerte muy particular pero en España es curioso es algo que se instaura a principios de siglo de una forma todos los fotógrafos de pueblo tienen sobre todo el sur que es lo que yo conozco lo tienen como uno de los hábitos pero curiosamente con este tipo y pongo estos niños que son lo más habitual lo que se llamaban las glorias al mismo tiempo que se hacen este tipo de retratos con los niños muertos se instaura este tipo de forma de retratar a los niños en divanes digo la verdad de niños en divanes y no de una forma que haya buscado esto sino que en 20 años podré tener 200 o 300 dentro de mi colección aparecen constantemente siempre que hay un álbum niño de los años 10 a los años 50 siempre está un niño desnudo en un diván que es curiosamente muy parecido a lo que está de la otra manera y es algo que bueno que sí que podemos ver desde el amanecer de Otorrunge hasta muchas representaciones de niños desnudos pero a mí me llama mucho la atención esto y esto sobre todo es en España el niño desnudo en diván y por supuesto las celebraciones que se instauran en la nueva sociedad en nuestro nuevo mundo sobre todo el 19 y sobre todo ya en el 20 no digamos ahora no hay una boda sin fotógrafo no hay una comunión sin fotógrafo son algo que les damos por hecho pero que antes no existían son cosas nuevas no solo fotógrafos sino también este tipo de celebraciones con ese boato que las acompaña no me voy a enrollar porque ya me he pasado de tiempo y me he quedado en la mitad de la conferencia y bodas prefiero que vean y por supuesto lo que les comentaba antes la irrupción de la coda y la irrupción del álbum que para mí es uno de los mejores capítulos del ser humano contemporáneo cuando el hombre empieza a tener su propio álbum a construir su propia identidad a saber acumular sus acuerdos a saber dialogar a través de ellos incorpora un nuevo elemento que antes no se podría ni soñar con ellos porque no solo correspondía solo tener retratos a altas capas de la sociedad sino que esto ya va mucho más allá tener esas miles de imágenes cómo se trabaja y se juega con ella por favor quien no haya visto la exposición del Artic que vaya a la Fundación La Caixa a verla y vea lo que es el sumum de ese mundo de vivir con un álbum a través bueno era un vividor el señor entonces él sabía vivir a través de una cámara de fotografía pero aparecen bueno pues millones de formas de fotografiar que son imposibles de asir siempre es imposible porque aparecen millones de encuadres millones de formas de ver que van mucho más allá de lo que un fotógrafo que nosotros podemos entender como fotógrafo artista puede desarrollar y eso esa es otra de las causas por las que yo colecciono porque al mismo tiempo que empezaba que empezaba a trabajar con fotógrafos y a desarrollar sus obras y hablar con ellos y me encontraba en álbumes tirados o en álbumes perdidos cosas que ellos habían buscado o cosas que incluso no habían llegado o cosas que incluso más sorprendentes a veces o bueno lo que sería la estética esto ya es un capítulo como ya me he ido pero lo de muy rápido de los que empiezan a aprender fotografía y lo quieren llevar más allá de lo pictórico lo que son los concursos lo que es la construcción de una nueva imagen que es el origen de lo que entendemos como el fotógrafo artista ahora mismo cuando hablamos de Piero Noro cuando hablamos de Pablo Pérez Mínguez cuando hablamos de la mayoría de los fotógrafos que podemos reconocer como buenos reporteros incluso Alberto Garcializ con su mundo todo etcétera parten de esta forma de entender el retrato como algo propio que se puede pensar a través de la fotografía en ese sentido son las personas que estaban en las sociedades fotográficas los que se podían dedicar personas de la burguesía en este país que tenían como afición como afición la propia la fotografía estas son fotos de sus concursos fotos de y bueno y acabo porque al final lo he hecho como porque no llego es que tengo un problema yo no soy profesor y entonces no puedo controlar mis tiempos lo siento acabo con estas imágenes que son que lo quería poner como la parte del tercer capítulo que le decía la parte donde estamos todos ahora con la nueva imagen con nuestras cámaras digitales con nuestras redes sociales Gerardo tuvo una magnífica idea y es convertir para acercar tuvo una magnífica idea con esta con este Foto España a mí me parece brillante primero partir de algo que le digo también eso se lo imploro con el que le interese la fotografía que vayan a ver los retratos de Alfayún porque todo está allí 1800 años antes está toda la fotografía en la intención de esos retratos que están en el arqueológico ahora y por otra parte quería llevarlo a lo que es el mundo actual el mundo digital entonces convirtió y planteó hacer un un concurso de imágenes de retratos por webcam estuve estuve en el jurado el otro día mañana creo que se dice el fallo del jurado en el que he participado pero me han dejado al jurado poder traer aquí para acabar la conferencia algunas de las imágenes para darnos cuenta cómo sigue vibrando la fotografía cómo se siguen produciendo nuevos retratos cómo hay nuevos medios el medio constantemente superado y si vibra y vuelvo con lo que partí en la conferencia es por esa sencillez y complejidad que al mismo tiempo tiene el retrato fotográfico estas son las las finalistas no digo cuál sea el premio aunque ustedes me imagino que enseguida lo van a descubrir ahora después si quieren hacemos apuestas están hechas con la camarita pequeñita que tenemos aquí distantáneas en un momento y realmente me parece algo fascinante y un juego a partir del fallo hasta aquí pues está todo y ya me dejo un trocito de conferencia sin decir pero ya basta gracias muchas gracias muchas gracias por este repaso estupendo Rafa y sobre todo por haber controlado el tiempo al final porque porque yo no te estaba diciendo nada pero te estaba mandando como mensajes porque lo siento lo siento pero es que tenemos unas jornadas tan apretadas bueno me interesa mucho tu idea de la historia con personajes borrados y sobre ese sentido yo también querría llamar la atención sobre una exposición concreta que hay precisamente en Foto España que se inauguró ayer comisariada por María Wilsa de Fernández Franco que es un fotógrafo colombiano que era fotógrafo bueno era un fotógrafo publicitario pero aparte él tenía esta doble vida hablando un poco de las dobles vidas de las que estábamos hablando y hacía fotografías pues un poco a la Cartier-Bresson fotografías de prostitutas etcétera etcétera o sea que la idea de toda de la necesidad de una reescritura de la historia de la fotografía o no pero bueno yo creo que sí básicamente aparte la que tiene que ser siempre amplia que siempre va a estar va a ser un pozo sin fondo de todo lo borrado digamos en un momento determinado porque Fernández Franco sí es conocido pero es conocido digamos en su parte de fotógrafo publicitario y es una exposición que es realmente una joya una joyita que está en el círculo de Bellas Artes y alguien no la ha visto y eso me ha interesado muchísimo y luego esa historia paralela de la fotografía que me parece que bueno que es muy interesante no me enrollo tengo un par de cosas pero no me enrollo mucho porque seguro que hay cosas que comentar y como andamos mal de tiempo está por ahí tenemos el micro si verdad pues a ver hay alguien que quiera comentar algo a Rafa esas cosas que ha planteado pregúntenme o me deprimo por favor no hay cosa peor que estar aquí hablando y que luego nadie te diga nada normalmente eso cuando ocurren los propios conferenciantes nos preguntamos unos a los otros para un poco sacarnos del lío pero sé que hay preguntas a ver dígame hola bueno lo primero darte las gracias por esas maravillosas imágenes que nos has ofrecido y luego quería pues que nos quieras un poco a partir de qué momento exactamente empieza a documentarse realmente la fotografía en España porque es curioso que siendo España uno de los países en que primero se utilizó el daguerrotipo que se hizo uno de los primeros daguerrotipos sin embargo no estuviera documentada históricamente la fotografía aquí el primer gran historiador siempre se ha reconocido que es Lee Fontanella que empieza a trabajar desde los años 70 a hacer una investigación publica ya en los 80 y luego la otra base que tenemos es Publio López Mondeja que es un historiador aficionado que realmente tiene una función muy grande pero claro es imposible el mundo tan gigante que se tiene para hacerlo normalmente es curioso que de las facultades perdón de historias del arte siempre ha habido una absoluta desprecio a todo lo que era la fotografía no sea ni tampoco de comunicación no existida yo cuando empecé a hacer planteaba una tesina o tesis sobre historia de la fotografía no encontraba a nadie que me la pudiese dirigir porque no se sabía no se tenían referencias aparte que no había ni conocimiento ni tenías tampoco por supuesto nadie te la nombraba más allá para decir que era una herramienta que en Curvet le crea un conflicto y que Manet la utiliza de esta manera o de otra pero no existía la fotografía cuando yo estudiaba hace 25 años entonces curiosamente son aficionados historiadores los que lo han hecho o los propios fotógrafos en España el papel que hace Joan Foncuberta historiando de una manera lo digo sin ser historiador es fantástico porque deja abiertas muchas puertas empieza a considerar cosas y provoca la conservación de muchas cosas que de otra manera estarían perdidas o fotógrafos como Díaz Burgos el que digo yo que ha descubierto a este está estudiando la fotografía en Murcia o los gallegos que he comentado etcétera personas de aquí y allá pero desgraciadamente ni existe el libro blanco de la fotografía en España para saber el bien que tenemos se intentó hacer aquí dentro del ministerio estuve en una comisión para crearlo pero fue un desastre absoluto lo tengo que decir así a mí una de las cosas horribles que se hizo muy mal de hecho está ahí pero no vale para nada no tiene ningún sentido pero un libro blanco que te dijese por lo menos qué patrimonio tenemos a nivel de archivos que hay que conservar que hay que estudiar porque tenemos cientos de años para poder estudiar todavía pero primero hay que conservar porque cada día se pierden archivos les podría contar hay unas historias de terror en cuanto a esas pérdidas de cosas que son ya irreparables muchas gracias solo una aclaración ¿podrías repetir el nombre del tercer fotógrafo que comentaste en la lista de retratistas españoles? Virsilio Vieitez Virsilio Vieitez es el más conocido ahora mismo incluso es curioso que ese fotógrafo llegó a exponer en una de las galerías del arte contemporáneo que fue ese artista yo creo todavía en Juana de Ispuro entonces Juana de Ispuro es poniendo a Virsilio Vieitez que es un fotógrafo de pueblo que hasta ahora no existía son esas cosas que a mí me hacen mucha gracia incluso tiene creo que también Cuyol lo llevaba en su galería la gente ya vi la galería vi pero bueno Sí por favor sobre la fotografía post-morte que has apuntado ahora últimamente me gustaría saber por qué desaparece porque llega un momento que se deja de hacer y la muerte se convierte en la fotografía en un tabú Es una reflexión es una reflexión muy curiosa yo me lo planteo incluso porque lo he vivido en mi propio pueblo yo soy un pueblo pequeño y eso he vivido de pequeño cómo fotografiaban a los muertos incluso la última vez que lo vi a un amigo mío que murió cuando yo tenía 14 años y me llamó mucho la atención toda la parafernalia que se monta cuando llega el fotógrafo y se tiene que fotografiar al muerto es una cosa y es la última vez que lo vi y luego ya no volvió a hacerlo primero hay que decir que desaparece el propio fotógrafo del pueblo mi pueblo ya no está en activo la mayoría la mayoría de la gente ya tiene las cámaras y llegan a todos lados y la mayoría de los estudios cierran y por otra parte este exceso de imágenes nos hace tener un extraño pudor en relación a la muerte ahora mismo la muerte no se convierte en algo que tengamos acoplado lo estamos negando constantemente en nuestra vida vivimos muy acelerados y la muerte nuestra relación con la muerte no es muy sana y no todo lo contrario antes en esa sociedad más pobre donde la muerte estaba constantemente por ejemplo lo de los niños es una cosa curiosa porque la mitad de los niños que nacían morían entonces era lo habitual pero ahora mismo nuestra relación con la muerte es muy extraña no es tan sana por decir la palabra no dialogamos de tú a tú no tenemos tan bien incorporada nuestra vida posiblemente por mil cosas pero ahí te estoy hablando con mi propia idea no sé exactamente lo que hay lo que sí está claro es que el 90% de los fotógrafos de pueblos que hacían eso 95% sí desaparecieron porque las cámaras llegaron a todos los sitios y las calidades que ahora mismo cualquier cámara hace es igual que las que ellos te producían gracias de todas maneras con los fotógrafos de pueblo ocurre una cosa curiosa que yo soy de allí del pueblo es que él te decía si te moría alguien te decía oye no le vas a hacer una foto te obligaban casi tenía que hacer su negocio te decían pero hazle una foto a tu niño que se está muerto igual que cuando estás en carnaval hombre no vais a hacer una foto a la compás se te hacen 40 para vendértelas es algo parecido entonces el negocio ahí ya no empujaban sí perdón había por ahí había por ahí una pregunta ah no ah sí allí allí hola disculpa bueno estuve en México y estuve viendo justamente estas postcards que hacían de las fotografías de los minuteros justamente y las convertían en postal me parecía interesante cómo personificaban la imagen fotográfica la imagen fotográfica la fotografía se convertía prácticamente en solo materia un poco como como Bacon utilizaba la fotografía como una realidad en sí misma y eso me parecía interesante a nivel fotográfico cómo se convierte en un objeto casi como una especie de reliquia de la realidad y no solo un documento de la realidad o sea me parece interesante cuando la fotografía cuando pierde el referente se convierte en un objeto que funciona como carne de la imagen y es una realidad en sí misma añorada y que te lleva a ese recuerdo no sé bueno es casi una reflexión más que otra cosa y bueno con respecto a lo que dijiste de Bartes que se siente como una pues eso me siento observado por el objeto todo cambia me construyo en el acto de posar me fabrico instantáneamente como cuando vemos las fotografías de moda y nosotros nos convertimos en esa moda como se convierte en un ritual como Mary Douglas en el que ordenamos nuestro mundo a través de la imagen y es un toma y daca de la propia imagen con respecto a nosotros como imagen y bueno eso me parecía bastante interesante son dos ideas yo no coincido con ninguna de las dos tuyas pero bueno por supuesto también yo no entiendo la fotografía como carne sino como ese reflejo de soy huella lo único que se sabe claro y lo único que al final también Marte se reconoce es que más allá de que es una huella todo lo demás que nos podamos inventar es válido porque no se puede demostrar de otra manera pero esa huella para mí no es una huella de carne para mí es una huella de presencia y de tiempo o por lo menos lo quiero leer así no me gusta ver esa no entiendo esa o no coincido con esa visión que relaciona con la carne de bacon con la propia construcción de la imagen y con respecto a la otra pregunta pues bien la otra consideración una consideración tuya yo no coincido con ella pero está muy bien no sé es que no son preguntas pero bueno alguna pregunta más yo creo que si la quieren si te quieren hacer preguntas dejémoslo para el café porque ya vamos media hora tarde con lo que me gustan a mí las preguntas lo que me pasa es siempre pero hay oportunidades porque teníamos que en realidad yo os pediría que aunque el receso es a la